Buenas gente, aquí estamos en Scrivenout, mi primer capítulo con mi nuevo ordenador Mi primer capítulo de este juego, porque ya sabéis que está de oferta en Steam 7 juegos o 6 por 5 euros o 4, bueno, lo que des tú Y bueno, la verdad que este juego tenía muy buena pinta con los de Batman y tal, que ya los he jugado y tal Pero este tenía muy buena pinta y voy a hacer un... bueno, voy a grabarme con la cámara No sé qué tal saldrá, será un vídeo cortito, tengo que irme a clase ya dentro de poco Tengo que renderizar, tengo que subirlo, estoy con mi nuevo ordenador Voy a ver cómo funciona todo, ¿vale? He instalado todo y vamos a ver Por cierto, mañana subiré Minecraft, paso a un Minecraft también, que ya hemos llegado a los 30 likes Me parece que hemos llegado a los 40 en el vídeo de ayer, con lo que también haré mi nuevo setup Que ya veis que estoy en una posición diferente, ¿no? Ha cambiado un poquito la cosa, pues bueno, ya se verá, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esto, que no sé cómo se maneja Ve hacia el granero, a ver Vale, parece que se puede hablar con este, a ver Consigue un... estoy ayudando al... con su cerdito de concurso Vale, vamos a ayudarle a... con el cerdito Lo más básico, inicio Ve hacia el granjero ¡Uh! Un cerdito A ver Transforma al más pequeño de... en un cerdito digno de premio Escribe un objeto para... ah, para lavar, vale Pues... una esponja, ¿no? para lavar, digo yo Yo me lavo con esponja No sé cómo se lavan los dedos A ver Esponja Arrastra hasta Maxwell Así Y ahora aquí... limpiar ¡Oh! ¡Oh! Un cerdito limpio A ver La barra de... Vale Esta es la barra de progreso, supongo Eh... voy a hacer click Y quitamos el objeto Y tiramos a la papelera, vale Genial, ahora voy a usar... Un adjetivo para hacerlo crecer Eh... Pues un adjetivo sería grande, ¿no? digo yo ¿Grande? ¡Oh! ¡Tengo un cerdito grande! Un cerdón Vale, eh... espera Las pistas se desbloquean poco a poco Vale, sí, vale Perfecto Me cerrito para ver la nueva pista Grandes que me ayuden a volar Unas grandes... vale, pues... Hadas grandes, ¿no? Grandes La mochila mágica guarda los objetos para... Vale ¡Oh! ¡Qué alitas! Estos quedan red bull A ver Mío, 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 qué hippies Me encantan, tío A ver Vamos a abrir esto Y los arrastramos ¿Eh? Al... ¡Oh! ¡Red bull de alas! ¡Qué cañeros son, tío! Espero que se esté grabando todo bien, la verdad Va bastante bien el ordenador O sea, no tiene ni bajadas de frame Ni va a 60 constantes Estoy grabando con todo La verdad que... Perfecto va por ahora ¡Ve, hemos grabado! A ver Recoger ¡Uh! Lo más básico completado ¡Chachan, chachan! Vale Consigo, realmente, ayudándonos a gente Vale, usa la versión... Vale, perfecto Visión de... Vale Los objetos dorados para obtener pistas Haz que la semilla crezca Vale Quitamos la visión Pues vamos a poner... Agua No, ahí Y ahora le echamos aquí Usar ¡Qué llena de huya, chaval! ¿Qué pasa? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! No, espera, espera, espera Quita La planta vive en toda... La otra oportunidad de obtener un fragmento Restablece el nivel para que todos los objetos vuelvan a su estado original Ganados Pulsa... Es para entrar en el menú Restablecer Vale Pues restablecemos ¡Ah! Vamos al otro y luego hacemos el otro ¡Ah! Puedes crear muchas cosas, pero no se te permite groserías Material registro Vale A ver, ayúdame Mi gatito está atrapado en lo alto del árbol Vale, rescátalo Vamos a escribir Bomberos Bomberos Tengo un bombero, chaval ¡Toma! ¡Toma! Toma, bombero, chaval Aprende lo más básico de solo el primer paso para salvar a Lili Vamos a... Vale Ahora puedes jugar con Nedwee de hermano de Maxwell ¿Eh? Avatar para jugar con otro A ver Añadir a... Crear objeto de escoger avatar Sí ¡Coño! Este... Este es Felipe, tío Venga, con Felipe vamos a ir A ver Sí, sí Felipe Hay que poner un poco más de... Ah, mira, ahí te pone lo conseguido Vale, perfecto Logro desbloqueado Maxwell disfrazado ¡Uy! Ahí va Felipe, hermano, gemelo Aquí tenemos... Espera, ¿se puede conseguir esto? No Se coge esto Espera Para iniciarme, joder, chaval Parece que está... Bueno, no voy a decir nada A ver No, vamos a parar el autobús A ver Luego se podrá volver, digo yo, ¿no? A ver La capital Ir ¡Oh! Nos hemos ido a la capital Bienvenido a la capital ¡Mmm! Oh, yeah, nica Aquí la podemos liar bien, chaval Felipe, la capital A ver, ¿qué hora es? Voy a... Mira, voy a dejarlo aquí, la capital Ya os he dicho que, bueno Estoy probando Ya se... Sí, sí, hostia Mira qué cara, tío, chaval Ya se verá... Bueno, espero que os guste este capítulo Si os gusta, pues ya sabéis Si votáis Perfecto O sea, a mí me encantaría Estoy más que todo probando el ordenador, ¿vale? A ver si va bien Tal He copiado todos los archivos de Minecraft Parece que va perfecto Pero bueno, tengo que probar A renderizar Todo eso Con lo que, bueno Si podéis votar Comentar Y, bueno Seguir el canal Perfecto Iba a deciros una cosa Hay algunos comentarios Que no puedo responder Bueno, ya sé de quién son Pero hay algunos que me olvidaría Y prefiero no nombrar a nadie Casi todos he podido responder Pero hay algunos que no he podido responder Con lo que, bueno Ya lo siento si no he respondido No es porque seas tú ni nada O sea, es porque no he podido responder Pero bueno, va bastante bien la cosa Parece que puedo responder a la mayoría, ¿vale? Pues nada Espero que os haya gustado Un like en favoritos Eh, me vendrían Súper bien Y nada Nos vemos al siguiente Adiós